Playas, esteros, pinares, senderos, lagunas. En el corazón del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y rodeada de pinares, esteros y salinas, Chiclana cuenta con innumerables espacios naturales para el disfrute de la ciudadanía. Así, en estas últimas décadas, el Ayuntamiento de Chiclana ha hecho una importante apuesta por la conservación de parajes tan singulares como los esteros y marismas, que suponen un pilar importante en la economía, la cultura y la tradición de la ciudad. Pinares y parques periurbanos en los que practicar deporte, disfrutar en familia y disfrutar de la naturaleza y de la belleza de todos estos parajes. Todo ello junto a una amplia red de vías pecuarias, senderos y caminos, las marismas y esteros, salinas o el sendero azul, ubicado en el cordón dunar de la Playa de la Barrosa. Una decidida apuesta municipal por el medio ambiente que continuará en los próximos meses con la creación de nuevos carriles bici y espacios naturales. Chiclana, patrimonio natural. ¡Disfrútala!